Hola, 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 pues ya vamos a seguir con las manualidades de navidad y te traigo este centro de mesa que es la cabeza de un muñeco de nieve. Sinceramente es súper fácil de hacer y sobre todo muy económico y la verdad es que está súper, súper lindo. Y pues espero que te guste porque la verdad a mí me encantó hacerlo, aparte de que no es nada complicado. Y así se ve con la luz apagada, la verdad decora muy bien y puedes decorar tu mesa, ya sea la de tu sala o la del comedor, como tú quieras, la verdad se ve muy bonito. Y pues te dejo con el tutorial. Vamos a necesitar una esfera de estas de cristal, las venden en cualquier lugar donde venden este tipo, como vasos y demás. También las he visto en lugares como prichos y esas cosas, ese tipo de tiendas. Una tapa, círculo, lo que sea, nada más que tenga esta forma de círculo, debe de ser más grande que nuestra esfera. Si se fijan, como que le sale ahí de cada lado unos 4 centímetros. Y también otro molde que sea, pero este de preferencia ya más al ras de nuestra esfera. Vamos a usar cartulina o foamy y vamos a pasar nuestros moldes a esta cartulina o lo que tú vayas a utilizar. Voy a pasar el grande y el más pequeño. Y después pues los vamos a recortar. Ya que los recortamos, vamos a necesitar un rectángulo de cartulina o de foamy, pero ahora este, el ancho debe de ser el tamaño de nuestro círculo pequeño. En este caso yo lo tengo que medir así. Si se fijan, es como que de ese tamaño y le sobra aproximadamente 10 centímetros. Entonces, de ese tamaño lo quiero. Lo tenemos que medir muy bien. Y de largo, pues es depende de tú que tan alto quieras tu sombrero. En este caso, al tamaño que tú quieras tu sombrero le vas a aumentar todavía 8 centímetros más. Supongamos lo quieres de 10 centímetros, pues le vas a aumentar 8 y entonces de largo va a ser 18. Ahora bien, vamos a hacer marcas en las orillas cada 4 centímetros. Arriba 4 centímetros y abajo 4 centímetros. Y lo mismo vamos a hacer en medio para que al momento de unir no te pierdas. Y ya de ahí vamos a unir por arriba y también vamos a unir por abajo. Tenemos que marcar muy bien estas líneas. Ahora regresemos nuestro plato y vamos a marcar ahí donde llega nuestra cartulina. Si se fijan, como te digo, debe de sobrar. Entonces ahí haremos una marca, que es la pestaña. Y también ahí vamos a medir y vamos a unir. Y después vamos a doblar de esta forma. Lo mismo haremos con la línea que trazamos la larga, la de arriba y la de abajo. Vamos a doblar así. Después vamos a hacer unos cortes con la tijera que lleven exactamente al ras de nuestra línea. Si se fijan, debe de marcar muy bien hasta donde está la línea. Y también lo haremos por el otro lado. Ya que lo tenemos así, vamos a doblar de esta forma. En sí no deben de marcar nada, solamente deben de doblar o de juntar así. Si se fijan, lo que va a ir pegado va a ser esta parte. Lo vamos a doblar así. Entonces esa pestañita que quedó le vamos a poner silicón y vamos a pegar. Hazlo con mucho cuidado porque te puedes quemar, como yo. Veámoslo en cámara lenta. Bueno, regresemos. Ahora sí, lo vamos a pegar. Y ya que esté pegado, si se fijan, es como que ya tenemos el cilindro. Y lo que vamos a hacer será meter las pestañas así. Después pondremos silicón en una de ellas. Y vamos a poner el círculo que es el pequeño. Ya después, vamos a checar que quede de esta forma el círculo grande abajo. Y pues ahora sí le vamos a poner silicón. Y con mucho cuidado debes de pegarlo en medio. Ya saben que deben de sobrar por todos los lados más o menos la misma cantidad de cartulina. Intenta que no te quede chueco. Ya que esta sí, pues se ve muy pelón. Entonces yo le puse este listón alrededor de este brillosito. Tú le puedes poner otra cosa, ya sabes que es cosa de ti. Y pues lo pegué. Ahora, usé este muño que si no sabes hacerlo, te voy a dejar acá abajo el link del video. Y pues también lo pegué. Y ya que lo pegué muy bien, ahora del lado donde queda así la parte grande, o sea el círculo grande, le vamos a hacer un hueco. Y con nuestras tijeras vamos a recortar alrededor. Y volveremos a marcar la falda de esta forma hasta que quede al ras. Y de ahí vamos a doblar y vamos a pegar estas cosas que sobran hacia adentro. Ahora bien, para la cara vamos a necesitar botones pequeñitos y botones grandes. Y también vamos a necesitar un limpia pipas de color naranja. O del color, yo siento que es más naranja el color que debemos de utilizar. Y sobre todo estos que sean muy pequeñitos y esos que sean grandototes. De preferencia porque luego se ve medio deformito. Vamos a tomar silicón. En este caso sí te recomiendo que sea silicón frío. Porque si no con el cristal puedes hacer que se reviente o que tengas un accidente. Vamos a pegar los botones grandes como se ven aquí. Y después los pequeños formando una sonrisa. Con silicón. Y lo vamos a pegar así. Y así alrededor hasta formar una sonrisa. Si tú le quieres poner una boquita triste pues eso ya es cosa tuya, ¿verdad? Yo en este caso quiero que sea muy feliz. Y ya vamos a esperar a que se seque. Ya cuando se secó vamos a tomar un limpia pipas naranja y vamos a doblar así. Nos podemos ayudar de una pluma, de un bote, de lo que sea para hacer este como espiral. Y si se fijan queda grande y después va más, más y más pequeño. Y lo doblamos muy bien. Ya que tenemos la nariz pues solo queda pegarla con el silicón frío. De esta forma. Ya que pegó muy bien pues queda muy muy lindo. Si se fijan ya tenemos aquí la cara perfectamente definida de nuestro muñeco de nieve. Ahora aquí vamos a necesitar nieve de Canadá. Nieve de verdad. De esta nieve que pues tiene que caer del cielo. Bueno, no es cierto. Vamos a utilizar sal. Si, sal esta que es finita. No la de grano porque la de grano la verdad es que no nos va a servir de nada. Necesitamos que sea sal finita. Y la vamos a echar en nuestro recipiente así. Con mucho cuidado de que quede bien esparcida alrededor. Y que no se hagan estas montañas como lo estoy haciendo yo. Si se hacen pues solamente debes de menear para que quede muy bien. Y vuelves a poner. Yo te recomiendo que sea a la mitad de nuestra esfera o un poquito menos. No te aconsejo que lo llenes. Después vamos a poner nuestra vela. Y yo puse el sombrero. Pero se me ha olvidado prender la vela. Así que primero vamos a prender la vela. Y ya después. Si se fijan esta vela es de una flor. Pero pues tú puedes utilizar la que tú tengas. Y sinceramente se puede ver así bien bonito sin necesidad de sombrero. Pero pues yo se lo quise poner. Y listo ya tenemos nuestra manualidad. La verdad a mi me encantó. Y espero que también a ti. Y si te gustó por favor regálame una manita arriba. Me encantaría que te suscribieras a mi canal si no estás suscrito. Que actives la campanita también. Te dejo acá abajo mis redes sociales. Y pues si quieres platicar conmigo con mucho gusto. Ahí me puedes mandar un mensaje. Nos vemos para el próximo video. Bye. Chau.